Cristina, Xin Wenhu, Yi Xiangchen, Li Ke Hai, Song Su Tao y Chang Kexin presentes. Camaradas y hermanos. Canciller, Jorge Arreaza, Vicepresidente de Gobierno, Ricardo Menéndez, General en Jefe, Vladimir Padrino López. Ramón Lobo, Ministros, Ministras, Presidente y Secretario de la Comisión China-Venezuela, compañeros, estos actos son actos de profundo agradecimiento y amistad. Ahora, el embajador Chao Betán llegó a Venezuela en el año 2015, un año difícil, complejo. Se derrumbaba el modelo rentista petrolero en Venezuela y ocasionaba una conmoción social y política a la vida de Venezuela. Ponía a prueba a la revolución bolivariana. El año 2015 fue un año muy duro, muy difícil. Igual que el año 2016, de muchas convulsiones, desestabilización. Y este año 2017 ha sido un año de batalla intensa, de dolor, pero también de renacimiento de la esperanza venezolana, de la esperanza nacional. Se ha convertido un año de victoria, de expansión, de fuerzas. Y en estos años difíciles, 2015, 2016, 2017, bajo el amparo y la conducción del embajador Chao Betán, se ha facilitado el fortalecimiento de las relaciones entre el gobierno y el pueblo de la República Popular China y el gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Los momentos de tormenta, de dificultad, prueban las verdaderas amistades. Y hemos pasado la prueba de la tormenta y ha salido fortalecida la relación entre China y Venezuela. Hoy lo podemos decir, embajador Chao Betán. Es una relación con principios muy sólidos y claros. Una asociación estratégica, es mucho decir. Nos hemos asociado estratégicamente para el desarrollo compartido, para el beneficio mutuo, para la ganancia compartida. En una visión de cooperación sur-sur que es modélica, que es ejemplar, no solamente para América Latina y el Caribe, sino para el mundo entero. Una gran potencia ya como China, que ha ocupado en este siglo XXI un espacio definitivo que nadie le podrá quitar. En la política, en la política, en la política, en la diplomacia, en la economía, en las finanzas, en la cultura mundial. Que ha ratificado su declaración de que será gran potencia, pero nunca buscará la hegemonía y la dominación y la esclavización de los pueblos. Y un país como Venezuela, modesto, con una historia grande de libertad, una historia heroica de más de 200 años, una república bolivariana que se plantea construirse como país potencia en el marco de la nación de repúblicas potencia que es América Latina y el Caribe. Nos vemos como un país potencia en lo energético, integralmente en lo energético. En lo agroalimentario ya seremos un país potencia, en lo industrial, en lo tecnológico, en lo científico. Y en buena medida la posibilidad de ese resultado a mediano plazo y su consolidación a largo plazo está vinculada a la asociación estratégica con China, porque hemos encontrado con China el camino de la cooperación de pueblos y gobiernos hermanos. En todos los campos, y lo puedo decir en estos años, pues, porque en los años de tormenta prueban las amistades y nuestra amistad lo que ha hecho es fortalecerse sobre la base de principios, muy claro. Y en estos años, 2015, 2016, 2017, se ha fortalecido la cooperación energética y debe avanzarse cada vez más. Se ha fortalecido la cooperación financiera y debe avanzarse cada vez más en las fórmulas exitosas y aprobadas, inéditas y novedosas, que hemos tenido la capacidad y la audacia de crear entre China y Venezuela. Son sólidas las relaciones de cooperación financiera, cada vez más sólidas. Lo que se conoce y lo que no se conoce, lo que hemos hecho y lo que está por hacer. En una relación de confianza, de ganancia compartida, de beneficio mutuo. Relaciones muy sólidas en el campo de la tecnología. Para mayor ejemplo, un país modesto como Venezuela, acaba de lanzar su tercer satélite, el satélite Antonio José de Sucre. Y vamos a la construcción del cuarto satélite, el satélite Huaycaipuro, que muy pronto estaremos lanzando también a la órbita ultraterrestre. La cooperación en la educación, en la cultura. La cooperación industrial. Para la visión y la acción en el desarrollo industrial, aún tiene muchas cosas por hacer, pero los avances son significativos. La cooperación en la producción agrícola. Sabe China que Venezuela está listo para todas las asociaciones y acuerdos en función de un desarrollo agrícola compartido, común, de alto nivel, de nuevo tipo. Así que la cooperación con China, en lo político, diplomático, económico, estratégico, energético, financiero, va mucho más allá de lo que algún día pensamos que era posible. Toda la vida hemos sido grandes admiradores de la cultura china. Grandes admiradores de la tradición milenaria de la filosofía y de la política china. Hoy ha llegado a su fin el Congreso número 19 del Partido Comunista China. Desde aquí quiero enviar mis felicitaciones al presidente Xi Jinping, al Comité Central del Partido Comunista China, que ha logrado configurar un modelo político que ha permitido el desarrollo y la expansión de las fuerzas productivas y ha logrado colocar a la China en apenas 50, 60 años, de un país semifeudal a un país del mayor nivel de desarrollo científico, tecnológico, cultural, económico, financiero, comercial del mundo. China, por el camino del capitalismo, hubiera sido imposible por el camino del capitalismo. Así lo pienso. China jamás por el camino de la dependencia capitalista, de la dominación imperialista, con modelo neocolonial, jamás China hubiera mantenido su integridad territorial y jamás hubiera superado la miseria y la pobreza que aquejaba a China en los años 30, 40 del siglo pasado. Solo la gran república, fundada por el gran Mao Zedong, el gran Timonel, pudo enrumbar a China. El gran Timonel, Mao Zedong. Sentimos orgullosos de haber conocido a Mao Zedong en sus escritos, desde muy niños, desde muy jóvenes, y de admirar a Mao Zedong como lo admiramos. Solamente una reforma económica, que supo colocar lo económico en el centro, en la búsqueda del desarrollo y liberación de las fuerzas productivas de Xi Jinping, logró el milagro chino. Y así lo siento, el gran aporte que el presidente Xi Jinping ha dado a la teoría del desarrollo del socialismo, con particularidad de China, y pueden saberlo ustedes y transmitírselo al presidente Xi Jinping, los aportes que ha dado China al desarrollo de las teorías del socialismo en el siglo XXI, son aportes universales que los pueblos del mundo agradecemos, valoramos, y asumimos como grandes aportes a la lucha de la humanidad por la paz, por la convivencia, por la armonía, por el desarrollo, por la felicidad, por la igualdad. Así que, este acto de reconocimiento, de despedida, lleva toda la carga de nuestra amistad, lleva toda la carga de la asociación estratégica y del compromiso que tenemos. Hoy más que nunca, la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela podemos decir que somos naciones hermanas, unidas ya en el siglo XXI. Nadie podrá separarnos. Lo decía usted en sus palabras, embajador Chao Betán, nadie podrá separar esta profunda amistad construida por el comandante Hugo Chávez, este camino construido por el comandante Hugo Chávez y por el liderazgo chino. Nadie podrá. Yo he continuado el legado con convicción absoluta, con amor absoluto y hoy me siento contento de decir que el legado que dejó el comandante Chávez de la relación estratégica profunda con el pueblo chino, con la cultura china, con el gobierno chino, con el liderazgo chino, hoy está mejor que nunca. Hoy vamos avanzando mejor que nunca en ese legado histórico que ha dejado nuestro comandante Hugo Chávez. Hoy está más vivo que nunca el legado del comandante Chávez en la relación estratégica e histórica con la China. Embajador, usted se va a nuevas responsabilidades. Aquí deja amigos. No se olvide de nosotros. Aquí está su casa. Venezuela es su casa, yo. Este es su hogar. Aquí tiene verdaderos amigos para siempre. Nosotros somos amigos del pueblo chino. Y usted es un amigo muy especial. Lleve esta condecoración Francisco de Miranda en su corazón. Y sepa que en Venezuela late un corazón vivo, revolucionario, bolivariano y chavista de amistad y de amor por China. Muchas gracias por siempre. Que Dios bendiga la relación entre nuestro pueblo. Gracias. Palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, luego de la condecoración al embajador de China en Venezuela que va a cumplir nuevas responsabilidades para la cancillería de su país. Lo acompaña.